Escuela, hay muchas escuelas. Escuela es lo que necesitamos aquí. Y salud para todos. Educación y la superación es la revolución. La revolución es superarse. ¿Qué opinas de lo que ves en el fondo? Para mí esto es algo magnífico, ¿me entiendes? Es diferente para mí lo que ustedes viven y lo que yo vivo. Porque yo estoy en el exterior, pero ahora estoy viviendo de carne propia. Lo que estoy orgulloso es ser salvadoreño, como siempre lo he sido, pero ahora lo estoy viviendo. Y voy a regresar aquí, a Chalatenango. A esta pared voy a regresarlo pronto. El King West, de ley a la mina. Vamos a comer los huevos, güey. Bueno, aquí están los reyes del bajo mundo para ustedes, ¿verdad? Para alguna canción ahí, que los chicos quieren oír, ¿verdad? Soy un monstruo cuando rimo, cuando escribo una bestia. Me debían escuchar cuando estoy en mi loquera. Ya te dije, yo soy calle. Vos ni llegas a acera, con tus pasos de ligosa. Yo vengo en carrera con vergazo a la jeta. Enemigo de cualquiera. Amigos escogidos, negociantes, asesinos. Malditos angelinos, soldados de este niño. Yo también caché una bala, pero a mí nada me para. El que corre no dispara. El que mata muere a bala. El que jode con mi mara, se muere de volada. Y así todo se acaba. Tu última mirada es mi cara. Tu último suspiro fue el humo de un tiro. Tu último deseo nunca fue oído. Y así todo se acaba. Con sangre derramada, por una mal jugada. Tu vida es arrebatada entre batalla de maras. Y yo mando en mi cuadro el que se cruza la entrada. Su vida no vale nada. En cantrucho de una bala, al comando de una escuela. No se le amaga nada. No se le amaga nada. No se le amaga nada. Y yo mando en mi cuadro el que se cruza la entrada. Su vida no vale nada. En cantrucho de una bala, al comando de una escuela. No se le amaga nada. No se le amaga nada. No se le amaga nada. Estoy morando sin permiso porque todo esto es mío. Arrebatando como Tuska, soy el jefe, hijos de puta. Estoy cansado de estas putas criticonas. Tienen lengua y abusan pero en cara se hacen agua como espuma Soy el indio que despluma estas gallinas con mi cuma El terremoto del oeste que derrumba La divina es testiga de todas las carnes frías Raperitas que estudian a fondo todas mis rimas Dejen de hablar, sean original Yo vengo del volcán sin necesidad de copiar Un guanaco inspirado por unos matasoldados Por eso vengo armado para cualquier volado El primero que de brinco va a quedar inflado Va ensartado sin cabeza como un venado Aquí yo mando en mi cuadra el que se cruza la entrada Su vida no vale nada, en cantucho de una bala Al comando de una escuadra no se le amaga nada No se le amaga nada, no se le amaga nada Aquí yo mando en mi cuadra el que se cruza la entrada Su vida no vale nada, en cantucho de una bala Al comando de una escuadra no se le amaga nada No se le amaga nada, no se le amaga nada Aquí yo mando en mi cuadra el que se cruza la entrada Su vida no vale nada, en cantucho de una bala Al comando de una escuela, no se le amaga nada No se le amaga nada, no se le amaga nada Y yo mando a mi cuadro que se cruza la entrada Su vida no vale nada, el cachucho de una vara Al comando de una escuela, no se le amaga nada No se le amaga nada, no se le amaga nada